Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy les vengo a traer el primer look de maquillaje para esta serie de videos que les voy a estar trayendo hasta el día de San Valentín. Decidí empezar un ratito bastante antes, me voy a esperar hasta febrero, pero después de que me di cuenta de que quería estar trayéndoles estos videos todos los miércoles, que es cuando yo les subo tutoriales de maquillaje, así podemos seguir teniendo el resto de los videos que tenemos en el canal. No sé, cuéntenme acá abajo si a ustedes les gusta esta idea, así yo me entero y lo sigo haciendo. Pero bueno, por eso es que decidí empezar tan pronto. Pero el día de hoy les vengo a traer un look de maquillaje que es el más sencillo de todos los que van a poder ver. Como siempre en las épocas de festividades, como por ejemplo Año Nuevo, como por ejemplo Halloween, empiezo de los looks más sencillos hasta llegar a los looks como más osados, más sobrecargados, más power, para que obviamente todas las que no tengan el mismo estilo, yo sé que capaz del otro lado ni tienen el mismo estilo que yo, ni tienen el mismo estilo entre ustedes, pero bueno, sin tanta introducción, ¿qué les parece si vamos a ver cómo se hace este maquillaje? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que hice fue sacar el pelo de mi cara e hidratarla para que todo el maquillaje que hagamos después se luzca súper súper bien. Y ahora estoy pasando a hidratar mis labios, cosa que es súper fundamental porque más adelante los vamos a estar llenando de labial. Ahora, pasé al primer. Estoy usando un primer y no voy a estar usando base de maquillaje, por eso quiero hacer que mi maquillaje dure lo más posible, porque imagínense, sin usar la base, los polvos no tendrían a qué adherirse. Ahora, pasé a los correctores. Estoy combinando dos, ustedes me pueden ver acá ya difuminándolos, pero lo primero que hice fue aplicar el color como más parecido al tono de mi piel y arriba de ese apliqué el más claro, el cual también usé como primer. Una sombra vinilita mate estoy usando en todo mi párpado y extendiéndola hasta el arco de mi ceja con una brochita grande para que abarque más espacio. Ahora, estoy rellenando un poco mis cejas, ustedes saben que me encanta hacerlo con polvo y por estas ocasiones especiales les recomiendo hacer todo lo más natural posible. Ahora sí, tengo la nariz súper súper quemada, pero omitiendo eso, voy a estar usando una brochita para difuminar bastante gordita con el bronzer que voy a usar después en la cara. Esto es para crear como una especie de sombra y una sombra que sea como armonizada en toda la cara y no tengamos cosas de distintos colores. Esto es genial a la hora de que quieran dar un efecto y que no se vea así como sobrecargada la cara y acá les estoy mostrando la diferencia entre un ojo y otro. Ahora, me volví a la brochita con la sombra vinilita mate y la apliqué para difuminar un poco más el bronzer y lo que estoy haciendo ahora es aplicar un poco de máscara de pestañas en mis pestañas superiores y también en mis pestañas inferiores para abrir un poco más la mirada. Esto obviamente va a hacer toda la diferencia si se quieren aplicar pestañas postizas también, pero para ocasiones así tan especiales yo la verdad no se los recomiendo porque la idea es no cambiarnos nuestras facciones naturales y que no nos veamos así como muy extrañas en una primer cita. Ahora, como pueden ver, estoy aplicando con una brocha bastante grande y con otra bastante tipo mofeta como con las fibras separadas, el bronzer y el rubor y esto es primero porque estaba bastante bronceada y segundo porque queremos que nos dé como un aspecto así natural como de saludable, piel saludable, esa es la idea. Y ahora, usé el iluminador en el punto más alto de mis labios y no lo usé en el resto de la cara porque quería solamente focalizar la atención en mis labios porque después lo que iba a hacer es aplicar este labial. Estoy usando un pigmento de A2, es en el tono Manchester que ya lo usé en un tutorial pasado y lo apliqué con una brochita sintética activada con el mixer. Esto da un aspecto de labios hermoso. Pero bueno, eso fue todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye!